Mi palomita quiero pedirte que me mires en la cara y decirte que me acompañes por el resto de mis días volar contigo a tu lado infeliz y mi palomita quiero que me acompañes en mi vuelo todos los días y así volar contigo a tu lado infeliz y hasta el fin de nuestros días y así mirarte en los ojos y decirte cuánto te amo Mi palomita de mi vida sin ti no podía volar porque con tu amor soy feliz y mi palomita quiero que me acompañes en mi vuelo todos los días y así volar contigo a tu lado infeliz y hasta el fin de nuestros días y mi palomita quiero que me acompañes en mi vuelo todos los días y así volar contigo a tu lado infeliz y hasta el fin de nuestros días y hasta el fin de nuestros días y hasta el fin de nuestros días